¿Cómo están? Bueno, bienvenidos a todos. Estoy acá viniendo a los puntos de Rosario, está Puerto General San Martín, Baigorria, Santa Fe, De Vuelta a los Cocos, que estuvimos hoy a la mañana. Ahí no veo, ¿qué dice? El tercero de arriba. El tercero dice Cañada. Cañada. Bueno, ¿cómo están todos? Hoy es un día, es un horario raro, porque en realidad todo este ciclo de videoconferencias que tenemos con Derechos Humanos solemos tenerlo en los días jueves por la mañana. Hoy cambiamos el día y es martes por la tarde, pero por una excepción en particular. Hoy estamos en la anteúltima. Nos queda una sola, que es la que vamos a hacer dentro de dos semanas aproximadamente, que hemos modificado la fecha. Y hoy nos vienen a dar esta videoconferencia Gisela Don, que es licenciada en Sociología, tiene una maestría en desarrollo humano en plazo. Nos va a hablar sobre un tema que la verdad que muchos puntos pidieron en su momento, que es violencia contra las mujeres. Va a hablar sobre los tipos de violencia que hay, los que marca la ley 26.485. Y bueno, la idea es que nos compartan, ella va a dar una presentación, va a exponer y si ustedes tienen alguna pregunta durante el desarrollo, seguimos con la misma modalidad de siempre. Activa el micrófono y le pueden consultar. Igual al final vamos a volver sobre cada uno de los puntos para que nos cuenten un poco cuál es la experiencia que tienen con la temática, si les interesa. Como siempre les digo, mi idea no es solamente traerles un tema de interés para ustedes, sino armar ese nexo para que ustedes ya queden en contacto con la gente de desarrollo o humanos, con la gente de violencia, por si quieren dar alguna capacitación específica y demás. Perdón, de derechos humanos, para por si quieren dar algún tema específico, capaz les interesa, hubo muchas veces que se hicieron nexos entre los puntos y el expositor y pudo ir el expositor al territorio y poder dictar una capacitación porque el tema era de gran impacto. Así que bueno, muchas gracias Giselle y bueno, te dejamos con la presentación. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Hoy es un día que vamos a, es un día que el 25 de noviembre es un día que se conmemora por Naciones Unidas como el día de lucha contra las violencias a las mujeres. Es un día que en realidad se ha manifestado como 16 días de activismo para dar cuenta de las múltiples violencias que sufrimos las mujeres a lo largo y al ancho del mundo. Es una problemática que avanza y que por más que los países hayan avanzado en términos normativos, seguimos, Naciones Unidas da cuenta de que una de cada tres mujeres a nivel mundial sufre o ha sufrido a lo largo de su vida violencia física y sexual, con lo cual estamos ante la presencia de una grave problemática en materia de derechos humanos para las mujeres porque toda nuestra normativa internacional, regional y nacional al respecto da cuenta que la violencia hacia las mujeres es una grave violación a los derechos humanos de las mujeres porque atenta contra su libertad, contra la integridad física y sobre todo porque es un impedimento grave para el desarrollo de muchos otros derechos que están garantizados en nuestro cuerpo normativo internacional y que Argentina ha suscripto mediante los convenios internacionales porque afecta a los derechos humanos básicos como es el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a una vida digna. Como les decía, la violencia hacia las mujeres es un fenómeno que impacta a nivel global, del cual nuestro país no es ajeno y tenemos algunas estadísticas que pueden observar en este PowerPoint, son estadísticas que... Perdón, si alguien no ve el PowerPoint avisen porque acabamos de poner un PowerPoint que obviamente se verá entregado a ustedes luego de la exposición. Disculpame. No, por favor. Aquí esta es información que nos brinda ONU Mujeres, es información años... Y como les decía, da cuenta que una de cada tres mujeres en el mundo es o ha sido víctima de violencia y una de las características principales que tiene esta violencia es que el agresor, la persona que ejerce la violencia es una persona llegada, es generalmente una pareja o una expareja, es una persona que tiene un vínculo emocional y sentimental, ¿no? Entonces, el fenómeno da cuenta que la mayor inseguridad o el mayor ámbito de inseguridad para las mujeres es dentro de un contexto donde hay emocionalidad y hay personas que son conocidas. La agresión viene de afuera. Ahora, ¿qué número importante? Uno de cada tres. Es muchísimo. Es mucho, sobre todo teniendo en cuenta que esto es una grave problemática y que afecta a muchas dimensiones de nuestra vida, ¿no? La violencia física, la sexual y la psicológica es algo que nos atraviesa en muchas dimensiones y que es una grave dificultad para conseguir un desarrollo pleno. Porque, fíjense otro dato importante, la violencia hacia las mujeres, hay un mito grande de que solo afecta a mujeres de clases populares y mujeres jóvenes. Sin embargo, las estadísticas y lo que nos dicen en Naciones Unidas y en Argentina está corroborado también que la violencia hacia las mujeres no distingue ni edades ni clases sociales porque atraviesa a distintas mujeres, o sea, los ciclos de las mujeres en torno a su vida, tanto adolescentes como mujeres adultas y mujeres adultas mayores, todas durante su ciclo vital atravesamos en algún momento violencia hacia las mujeres. Y con respecto a las clases sociales, también damos cuenta de que mujeres de distintos ámbitos, con distintos recursos, en Argentina hemos conocido algunos casos emblemáticos de mujeres de clases sociales muy altas que estaban atravesando situaciones de violencia en el cual tenían recursos muy solventes para poder llevar adelante su vida, ahora el caso Sheffer, los casos emblemáticos de los countries, sino algo, eran mujeres que no contaban con un mínimo de recurso económico disponible, digamos, de dinero encima para poder buscar ayuda o para poder, sí contaban con muchos recursos, por ejemplo, llegaban a dar su denuncia con un BM, pero no tenían para tomarse un colectivo, porque una de las características que tiene la violencia es justamente el control económico para no tener posibilidades de traslado y recursos para poder pedir ayuda, ¿no? Entonces, por supuesto, un dato que tengo que dar es, si bien afecta a las mujeres de todas las clases sociales, no es lo mismo los recursos que tengan las mujeres, digamos, si una mujer está en niveles socioeconómicos bajos o en clases populares, va a ser mucho más difícil contar con herramientas para poder cortar con los círculos de violencia y salir de la violencia, porque justo uno de los graves problemas que tenemos para las víctimas de violencia es poder contar con recursos económicos que le permitan tener un sustento, tener un lugar donde irse a vivir lejos de la persona violenta y demás. Pero estas personas violentas deben generar una dependencia para que la otra persona no pueda ser... Claro. Una de las estrategias, que ahora lo vamos a ver, es generar dependencia y dominación de esa persona. Entonces, el control económico, el control de bienes, el control sobre lo que hace la mujer violentada, es una de las estrategias fundamentales para que esa mujer no pueda salir de esos circuitos. Entonces, el fortalecimiento de todo lo que tiene que ver con su acceso al trabajo, con su acceso a recursos económicos es fundamental. Por lo tanto, ahora cuando abordemos la violencia económica lo vamos a ver. Otro dato interesante que tenemos que tener en cuenta es solamente el 20% de las mujeres que están... Solamente el 20% denuncian la violencia. Esto es que hay muchas, muchas mujeres que viven... De hecho, hay datos de ELA, que es el Centro de Equidad Latinoamericana de Justicia y Género, que ha hecho en la Ciudad de Buenos Aires, y da cuenta de que solo una de cada diez mujeres en la ciudad que vive violencia y que ha vivido lo denuncia. O sea, hay nueve que no están diciendo lo que están pasando. Hay nueve mujeres que están viviendo violencia, que no encuentran un lugar de escucha, que no encuentran un lugar donde poder ir a denunciar para poder cortar con estos circuitos de violencia. Con lo cual es un dato preocupante al cual tenemos que atender. Otro dato significativo que da Naciones Unidas es que la violencia es la primera causa de muerte entre las mujeres. Esto es un dato, o sea, de los asesinatos, de las tasas de asesinato, la violencia de género es el mayor indicador o la mayor explicación con respecto a la muerte de mujeres, por supuesto, no natural, sino muertes violentas. Les traje un dato que es bastante nuevo, que ha sido publicado recientemente por una organización social que habla de los femicidios. Los femicidios son los crímenes y los asesinatos de mujeres por parte de sus... por crímenes de... por razón de género. O sea, esas muertes que se suceden por el hecho de ser mujeres, ¿no? O sea, las muertes que tienen como origen o como razón, la motivación es el odio de género, si se quiere. En Argentina se producen año a año aproximadamente... Este registro lleva hasta el 17 de noviembre, se produjeron 254 femicidios, de los cuales, fíjense, el 44% lo produjeron las parejas y el 20% las exparejas. O sea, que estamos hablando casi del 64%... Sí, ha llegado. Son parejas sentimentales que han tenido o tuvieron un vínculo afectivo. El 11% son familiares, solo un 5% ha sido ejecutado por un desconocido. Con lo cual estamos teniendo una problemática que claramente estamos hablando de mujeres que están siendo violentadas dentro de su fuero íntimo y están poniendo en riesgo su vida, o sea, sus hogares, o el lugar donde viven, o su contexto familiar, está haciendo que ese sea la... quizás el lugar donde mayor inseguridad para su vida encuentran, ¿no? Fíjense que el 18% ya había hecho una denuncia y el 12% tenían medidas de protección. Cuando nos referimos a medidas de protección, nos referimos a que tengan la perimetral, la prohibición de acercamiento por parte del violento y demás. Esto nos da cuenta de que hay algo que todavía, a nivel de protección de las mujeres que están siendo violentadas y que van a hacer las denuncias, no estamos logrando en términos de protección por parte de su seguridad y de su vida, ¿no? Porque pareciera como que la denuncia no estaría alcanzando para prevenir situaciones de asesinato y de femicidios. Vamos a tratar de entender cuál es el fenómeno de la violencia porque es un fenómeno muy complejo, porque en general creemos que cuando hablamos de violencia solo nos referimos a un golpe, a una trompada. Sin embargo, es un fenómeno que es muy complejo y que tiene anclajes culturales bastante invisibles. Por eso aquí van a ver lo que se llama el iceberg de la violencia. Es una figura representativa de los distintos anclajes. La violencia no es algo que aparece, digamos, y que de buenas a primeras aparecen 254 mujeres asesinadas por su pareja sin que hubiera un correlato. Es un proceso, esas mujeres empezaron, es un proceso social y cultural que tiene quizás cosas muy invisibilizadas. Los micromachismos, la objetualización de la mujer, digamos, esas campañas, esas publicidades que vemos donde las mujeres somos objeto de consumo o donde estamos compartimentadas como al lado de algo para vender, entonces nos muestran partes de nuestros cuerpos y así perdemos nuestra integralidad como sujetas de derechos. Esta idea de que las mujeres estamos al servicio de los otros o estamos para cuidar a otros o tenemos naturalmente predisposición para estar de alguna manera dedicadas y somos emocionalmente, emocionalmente estamos, si se quiere, creadas para estar cuidando o para estar protegiendo a otras personas. son construcciones que se van haciendo alrededor de los géneros que quizás son las menos visibles pero forman parte de un proceso de la violencia en el cual cuando aparece el golpe, cuando aparece el grito, el insulto, la desvalorización, las más extremas, el abuso sexual, la violación, la agresión física y por último el asesinato, estamos desconociendo todo un proceso que está sentado en algo que es la discriminación hacia la mujer, ¿no? O sea, la violencia puede subsistir o se desarrolla porque hay una sociedad que no genera igualdad de oportunidades entre varones y mujeres. entonces es importante entender que esto no es solo un episodio, no es solo un hecho aislado donde hay crímenes pasionales que por suerte es un concepto que estamos erradicando, no hay una persona patológica que un día se volvió loca y mató a una mujer, hay una sociedad que de alguna manera con sus prácticas discriminatorias y machistas y sexistas da lugar a que esos a que esos a que esos sucesos sean validados. Desde los más invisibles como estábamos diciendo que aquí lo van a ver esta cuestión de de las mujeres como objeto de decir consumo o mujeres que están que podemos ser de alguna manera invisibilizadas o con nuestro rol es inferior en la sociedad o que tenemos un valor social inferior porque por ejemplo nuestro trabajo es complementario o nosotros hasta hacemos un trabajito o lo que lo que cobramos es menor porque porque en definitiva no somos las que paramos la olla. Bueno, esas son cuestiones que hacen a desigualdades estructurales entre varones y mujeres y que permiten y que dan lugar y que dan marco para que la violencia se propague se propague no solo a nivel no solo en Argentina sino a nivel global vamos a ir brevemente un concepto que tenemos que entender para esto porque hoy recién hablaba de lo que naturalmente ponía las comillas porque muchas de estas cuestiones están asentadas sobre el concepto de género no sé si ustedes han trabajado con el concepto de género y la diferencia con el sexo en la diferencia con el sexo la verdad que la otra videoconferencia no hicimos mención a esto bueno lo voy a lo voy a describir muy brevemente porque podríamos tener otra charla sobre este tema pero es importante que entendamos esto del género porque es básicamente donde se asienta las mayores desigualdades que hoy vivimos la diferencia entre sexo y género es el sexo es todo lo asignado biológicamente o sea cuando nacemos nuestra genitalidad tiene tiene diferencias y el género es justamente todo lo que socialmente y culturalmente se le carga a cada una de esas diferencias o sea que las mujeres seamos estermos predispuestas emocionalmente a cuidar a otros que seamos sentimentales que estemos que seamos se quiere más débiles físicamente o que estemos que seamos coquetas que tengamos cierta predisposición para para las para los detalles para la cosa empática para la comunicación son cuestiones que hacen que nos hablan más de lo de lo que socialmente y culturalmente se espera para varones y para mujeres para los varones que se espera muchas veces en oposición para de las dos cuestiones que los varones sean líderes que sean que tengan ejercicio de poder que estén predispuestos para la vida pública que puedan tener un trabajo y que sean sostén de familia que son los más fuertes los que ganan más claro que los menos sentimentales en definitiva esta cosa de la racionalidad del poder del liderazgo de poder hacer ejercicios físicos la construcción de la masculinidad tradicional espera un varón que tenga una exposición al riesgo que sea capaz de que no llore que emocionalmente no esté no esté digamos no sea si se quiere blando como se dice habitualmente no llores no seas una nena no llores o sea esta cosa de buscar jerarquizar ciertas aptitudes ciertas funciones ciertos roles que en definitiva van a definir muchísimo nuestros recorridos de vida tanto como por ejemplo cómo vamos a qué carrera profesional vamos a elegir cómo vamos a definir nuestras conductas cómo vamos a asignar cómo nos van a asignar ciertas ciertas tareas ciertos roles muchas de estas cuestiones están son culturales y están atravesadas en un marco socio histórico esto quiere decir que hoy es así pero no todo en la historia de la humanidad no siempre ha sido así con lo cual esto es así hoy y se puede modificar eso es lo importante del concepto o sea es un concepto cultural que va mutando por suerte y en los últimos años hemos avanzado bastante en algunas en algunas cuestiones por ejemplo en Argentina en la participación política hemos tenido la buena noticia de que hace unos días se sancionó la ley de paridad política en el Congreso Nacional con lo cual vamos a tener para el 2009 la posibilidad de que el 50% de mujeres y varones puedan tener una representación parlamentaria y eso habla de un progreso democrático muy importante y de un avance en materia de equidad de género muy significativo para nuestro país así que mis saludos y mis felicitaciones por ello les voy a mostrar un videito que habla de un poco de a ver si se escucha esto lo habíamos visto ahora que esto de género y de sexo que me venías hablando recién de la diferencia lo habíamos visto las personas que participamos ahora que recuerdo en el ciclo de CEDRO-NAR que lo vimos en una de videoconferencia a ver si por qué no lo no lo reproduce a ver ahí ahí está gracias el sexo y género así es el señal si lo volumen si como su mi género que no siempre se siente el sexo está detenido de bioconía es decir por el maratón de un doctor de cada uno perdón eso también sí un macho hay cierto directo en youtube sí pero vamos a poner acá vamos a poner perdón ahí está me ha puesto el video intersexo el sexo está detenido en los sociales es decir los que están los que están los que están cortaditos son los que sí los que están también la gente está acá sensualidad es la expresión de cada persona no suelta no suelta no suelta sí perdón voy a volver a ponerlo porque no sé a ver igual está lo que va diciendo está escrito pero lo vuelvo a poner para ver si se puede escuchar un poquito más diferencias entre sexo y género hombre mujer así es como lo han enseñado cierto qué pasa si te dijera que no siempre es así el sexo está definido por un componente biológico es decir por el aparato reproductor de cada cual siempre macho o intersexo el género está definido por un componente sociales es decir como se supone que no debería un deber comportar cada uno y si fuera al revés la identidad de género está acá sensualidad es la expresión de cada persona en su autor sí seguimos con las diapositivas ahí va bueno hasta aquí encontramos una breve descripción de las diferencias entre el sexo y género pero no quiero seguir avanzando en este punto solo que se pueda comprender brevemente el concepto para poder entender luego qué es la discriminación por género porque allí vamos a entender muchos de los muchos de los anclajes que hoy que hoy vemos en términos de violencia que es esta desigualdad que encontramos social económica cultural entre varones y mujeres la discriminación por género es justamente digamos el proceso por el cual las diferencias sexuales que esto lo mencionábamos recién sobre lo que nos asigna la biología es transformado en desigualdades sociales este es un proceso que se da a nivel cultural y que tiene que ver con la adjudicación de los roles y las funciones y las expectativas que socialmente hay entre varones y mujeres y por lo cual no solo hay una diferenciación entre lo que es lo masculino y lo femenino y el deber ser de lo masculino y lo femenino sino que existe socialmente una jerarquización de una cosa y la otra o sea las expectativas que hay para uno o para otro no son igualitarias es decir que existe cierta jerarquización con respecto a lo masculino por sobre lo femenino y por todas las conductas esperables de lo masculino tienen una valoración social y una expectativa muchísimo más alta que para las mujeres sobre todo para los roles y los estereotipos de género aquí les voy a pasar otro video que nos parece importante para ver las publicidades muchas veces reproducen estereotipos de género y en algunos casos encontramos algunas buenas prácticas que lo que hacen es interpelar ese deber ser interpelar lo que se dinamiza o que se espera socialmente para lo tradicionalmente por ejemplo una mujer ama de casa desesperada por limpiar la cocina o una mujer dedicada para totalmente a a a sus a sus hijos y que está atenta cuando alguien tiene tos ya sea el hijo pequeño o o o las personas adultas mayores que viven en 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 su casa o en su hogar y y y muchas veces vemos postergadas otros roles que están presentes en nuestra vida que como puede ser nuestra participación laboral nuestra participación económica y demás eso no no se encuentra tan presente vamos a ver un video que justamente lo que hace es romper alguno de estos estereotipos y No. No. Chubby was too skinny. Manly. Crazy hair. Never looked good. Too cute. Too fat. She said. No way. You aren't me. I'm me. I'm not going to be defined by anyone's expectations. I don't dress my age. I dress myself the way I am. Because my face has nothing to do with my boxing. I'm like number one in the country, number two in the world. As a fashion blogger, my style is 100% unapologetic. I don't want to change my team. I don't want to change my life. This is me. This is my hair. My beauty. My beauty. My beauty. My hair. My beauty. My cheery. ninety two. My beauty. My beauty. My dream. My beauty too. From Ellen and Marie. Let me fix human art. My beauty. It's meme-like. So many women. Estéticos de belleza tradicionalmente asociados También hace un cruce con la edad Por ejemplo Y con esta idea De una persona adulta mayor Con ciertas características Que se esperaría De ella y sin embargo Aquí hay como una figura rupturista De ese ideal De ese estereotipo Mujeres que Que deciden Por ejemplo Una identidad de género transexual O una identidad de género Que no podría encajarse Dentro de lo tradicional Como la heteronorma Me parece que es una idea Interesante que nos permite ver Cuanto de este bagaje cultural Cuanto esto de la comunicación Va definiendo nuestros estilos Nuestros proyectos Nuestras definiciones estéticas Y nuestras formas de relacionarlos Relacionarlos con nosotros Y en esto También juega un rol muy importante La relación de género Porque en esto de El ser mujer Y cómo debemos comportarnos También está Mucho de cómo debemos comportarnos Con nosotros Y las relaciones de género Justamente son eso Son relaciones O sea Nos definen En tanto Características Situaciones Funciones Y demás Y nos definen En tanto Cómo debemos relacionarnos Con el género masculino Y cómo el género masculino Debe relacionarse Con el género femenino Entonces Una de las cuestiones importantes Que quiero atender Es la normativa En torno a los derechos humanos Y la igualdad de género En nuestro país A nivel internacional Tenemos que dar mención Porque es una convención Muy importante De derechos humanos Contra toda forma De discriminación Hacia la mujer Es una convención Que está incluida En nuestra constitución Desde el año 94 Que forma parte De nuestro cuerpo normativo En materia de protección Y promoción De los derechos humanos De las mujeres Y que en esta convención Ya se da cuenta De que La violencia Hacia las mujeres Es la forma Más extrema De discriminación Hacia las mujeres Entonces Ya desde ese punto Podemos partir De que esto No es un hecho aislado Un patológico Sino que Se asienta En una relación asimétrica Se asienta En una discriminación Que sufrimos las mujeres Por lo tanto En un proceso social Y cultural Que necesitamos desandar Para poder Para poder Eliminarla Se quiere Luego el sistema Interamericano Da cuenta Y tenemos Una La convención Interamericana Para prevenir Sanciones Y erradicar La violencia Hacia las mujeres Que es la convención Tradicionalmente Conocida Como Belén Dó Pará Que justamente Da un cuerpo Regional Muy importante Porque Avanza En esto De La violencia Como Una Como el sustento De relaciones Asimétricas De poder Entre varones Y mujeres Y que Para erradicarla Necesitamos hablar De esto Como un problema Social Y público Muchos años Se instaló En Argentina Y a nivel Global Que la violencia De ser mujeres Era un problema Privado Es un problema Que debía resolverse En el ámbito De los hogares De lo doméstico Sin embargo Estas posiciones Y esta envergadura Y esta envergadura Que le damos En materia de derechos Da cuenta De que esto No es únicamente Un problema Que se suscitan En los hogares Sino justamente Es un problema Que tiene una dimensión Pública Muy importante De la cual El Estado Y esto Es muy importante Y lo quiero remarcar El Estado Es responsable De garantizar Proteger A las mujeres Que están siendo Víctimas De violencia Y digestamos Porque durante Nuestra vida Y ahora lo vamos a ver Todos los tipos De violencias Que sufrimos Las mujeres Es muy difícil Que las mujeres No pasemos Por situaciones De violencia Si la entendemos En un sentido amplio Y no solamente Como la evidencia física Una vez que llegamos A la convención De Belén do Pará Nos vamos a desconocer Y está dentro De nuestro cuerpo Normativo Y es la ley Que hoy Da sentido A muchas De las políticas Públicas Que se llevan adelante Que es la ley 26.482 Que es la ley De protección integral Para prevenir Sancionar y erradicar La violencia Hacia las mujeres En todos los ámbitos Que se desarrollan Sus relaciones Interpersonales Dos cuestiones Muy importantes Con respecto A esta ley En principio Tenemos que Que hablar De que De que la ley Sale De esta De esta Connotación Que se ha vivido Durante muchos años De que es Un problema Privado La ley Lo primero Que va a decir Esto es un problema Público Es un problema De toda la sociedad Y para atenderlo Tenemos que En principio Hablar De cuáles van a ser Las responsabilidades Del Estado Pero además Avanza En una cuestión Muy importante Se sienta Que es una relación De género O sea Que estamos hablando De una relación Asimétrica De poder Por lo tanto No vamos a hablar De solamente Del golpe Y de la cuestión Si se quiere Que muchas veces Se entiende Que bueno Es un loquito Es un Un adicto Es un Es una Es una persona Que tiene problemas De salud mental No, estamos hablando De un problema Social En el cual Estamos sosteniendo A nivel de estructuras Culturales Dinámicas De relaciones Entre varones Y mujeres Que perpetúan La violencia Hacia las mujeres Por lo tanto Una dimensión Que es Fundamental Reconocer Que esto es un problema Que la violencia Hacia las mujeres Muchas veces Lo que Digamos Lo permite Es perpetuar Situaciones De poder Y control ¿Qué quiere decir Esto? Muchas veces La violencia Hacia las mujeres Se tiene Picos O tiene Manifestaciones Más importantes Cuando las mujeres Consiguen Grados de autonomía Grados de independencia El poder Y el control Es Poder Sostener Modelos Tradicionales De lo que se espera De lo femenino Y lo masculino Y la violencia Justamente Lo que hace Es garantizar Que estos Que estos Circuitos De dominación Puedan Puedan Subsistir Por lo tanto Está en el centro De la Dimensión Analítica De este cuadro Porque en definitiva Lo que nos está Diciendo es Que lo que se busca Que el objetivo Que el propósito Es poder Controlar El cuerpo La vida El desarrollo De esa otra Persona Por lo tanto Esa persona Deja de tener Autonomía Deja de tener Poder Sobre su propia Vida Y deja de tener Potestad Sobre su propia Vida Estamos hablando De un núcleo duro De vulneración De derechos humanos ¿Sí? Volvamos A la 26.485 Brevemente Una definición Es Toda acción Toda conducta Acto U omisión Que de manera Directa O indirecta Tanto en el ámbito Público Como en el ámbito Privado Se basa En una relación Desigual de poder Acá ven Que estamos hablando De una relación Asimétrica Un ejercicio De un poder Que afecta La vida Que afecta La vida La libertad La dignidad Integridad Física Psicológica Sexual Económico Patrimonial Como así también Su seguridad Personal Quedan comprendidas Todas las que son Perpetradas por el Estado Por sus agentes Esta es la definición De la Ley 26.485 Como ven Es una definición Muy amplia Que Tiene muchos Muchos abordajes Y muchas Dimensiones De lo que va a ser La violencia Y tiene algo Bastante novedoso Que es Que define Distintos tipos De violencia Y distintos Ámbitos Donde se manifiesta La violencia Es importante Reconocer Que Históricamente Se conocía O la que más Habitualmente Se conoce Es la violencia Física Sin embargo Que es Empujar Patear De alguna manera Todo lo que tiene Que ver Con Las cuestiones Físicas Pero Hay una Dimensión Que estuvo Mucho tiempo Invisibilizada Y que es Quizás La base De toda Para que se Perpetúen El resto De las violencias Que es la Violencia Psicológica La violencia Psicológica Es Es quitar De alguna manera Dañar El daño Emocional Degradar La autoestima De la mujer Controlar Las acciones Mediante amenazas Hostigamientos Humillación La manipulación Culpabilizar Esta cosa De vos No servís Para nada Que vas a hacer Si no estás Conmigo O Salís a la calle Así Seguro Que estás Que estás Con otro La exigencia De una obediencia Desmedida Esta Esta cosa De Que la palabra Tu palabra No sirve Para nada Entonces Tenés que estar Siempre pidiendo Permiso ¿No? Siempre Siempre esperando La aprobación De ese otro Que ese otro Además Usa Esa Esa Manipulación Y esa Coerción Para Para que tu Tu capacidad Tus Tus habilidades Digamos Tu Posibilidad De Saberte Como Las posibilidades De tu desarrollo De saber Que podés Estudiar Trabajar Digamos Tener Tu núcleo De tus relaciones Sociales Eso se ve Gravemente Socavado Es muy raro Que alguno De los otros Tipos De violencia Estén Escindidos De esta Esta es Como Una de las De las De los De los primeros Pasos Antes de que Aparezca El golpe ¿No? Es Socavar Todos los Recursos Internos Que tenemos Que tienen Las mujeres Para Para poder Desarrollar Su vida La sexual Lo novedoso De la ley Es que Incluye La violación Adentro del matrimonio Con lo cual La violación Dentro del matrimonio Si Con lo cual Mucho Mucho Tiempo Durante mucho Se cree Incluso Todavía Se cree Que hay Que hay Coerciones Y que hay Formas Que dentro De una pareja Estable O dentro De un vínculo Sentimental Están habilitadas Sin embargo La violación Someterte A prácticas Que no son De tu De tu deseo O Exigir Por ejemplo Tener Cuestiones Que no Con otras Personas La ley Avanza En cuestiones Que estaban Que estaban Bastante Negadas Porque Quizás Avaladas Dentro de un Ámbito De una pareja Sentimental Una cosa Que incorpora También Es El control Sobre los Métodos Anticonceptivos Y eso Nos va Luego A linkear Con respecto A lo que Son La violencia Reproductiva Una Luego Voy a ir A la Simbólica Y a la A la Económica Y patrimonial Que son Dos Dos de las Menos Conocidas Si se quiere Las que son Más Que la ley Avanza En este sentido Pero Pero Quizás Son De las Que menos Conocemos Porque Son más Invisibles Pero Quería Contarles Sobre los Ámbitos Donde se Desarrolla La Violencia Que esto También Es un avance En la Ley La Violencia Doméstica Es la Que Se da El ámbito Donde Se da Que tiene Que ver Con las Relaciones De pareja Expareja Puede Puede ser Una 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 Pareja Sentimental Que es Actual Una Que se Haya Terminado Lo Lo Importante Es Ahí La Definición Es el Vínculo De Afinidad Y De Consanguinidad Porque También Se puede Dar Dentro De un Ámbito Familiar Que No Necesariamente Sea La Pareja Podría Ser Un Hermano Un Tío Y Demás Y También Es Considerado Violencia Doméstica Con Dentro De la Violencia Doméstica Se pueden Dar Todos Los Otros Tipos De Violencia La Violencia Doméstica Lo que Tiene La Particularidad Es Justamente Que Tiene Que Haber Un Vínculo De Filiación La Violencia Institucional Es Aquella Que Es Ejercida Por Los Agentes Del Estado Que Deben Garantizar La Protección De Las Mujeres Que Están En Situación De Violencia Por Ejemplo Si Una Mujer Va A Hacer Una Denuncia Le Dice Que Vaya Y Lo Resuelva Con Su Marido Con Su Novio Ese Acto O A Muchas Mujeres Que Van A Hacer La Denuncia Y Le Preguntan Si Le Pegaron Con La Mano Abierta O Cerrada Que Todavía Lamentablemente Sigue sucediendo Eso Es Un Acto De Violencia Institucional En El Marco De Esta Ley Es Aquella Que Se Perpetúa Y Que La La Los Agentes Que Deben Deben Estar Garantizando Y Protegiendo A Estas Víctimas De Violencia Reproducen Y Revictimizan Las Situaciones De Violencia La Violencia Laboral Es Aquella Que Justamente Se Dan En El Ámbito De Los Espacios Laborales Públicos O Privados Y Habla De Las Desigualdades Salariales Habla De El Acoso Sexual En El Ámbito Laboral Nos Habla De Las Dificultades De Las Mujeres Para Poder Acceder A Puestos De Decisión Y A Puestos De Conducción Y También Nos Habla De Cuestiones Que Hacen Al Ingreso Y A La Posibilidad De Tener Un Trabajo Digno Por E Prácticas Como El Testeo Embarazo En Los Preocupacionales Es Una Práctica Que Está Muy Naturalizada Y Que Si bien Nuestro País Tiene Normativa Como Para Sancionarlo Aún Sigue Siendo Una Práctica Bastante Habitual Y Que Deja Muchas Mujeres En Situación De Desprotección Y En Situación De Imposibilidad Y De Discriminación Con Respecto A Conseguir Y A Tener Paridad La violencia Obstétrica Es Aquella Que Limita Todo lo Que Tiene O Que Invade O Que Vulnera Los Derechos De Las Mujeres Durante El Parto El Embarazo Y El Porperio Básicamente Estamos Hablando De Prácticas Abusivas Con Respecto Al Momento De De Ir A Digamos No Explicar No Garantizar El Acceso A Información Necesaria Para Sobre Prácticas Que Van A Que Van A Ocurrir Forzar Situaciones Utilizar Prácticas Que No No Son Consentidas Por Las Mujeres Por Ejemplo Atar A Una Mujer Que Está En Situación De Parto No Permitir Acceder A Con La Persona Que Elige Para Que La A Compañe Por Ejemplo Hacer Prácticas Como Episiotomías O Forzar Forzar Cesáreas Cuando Cuando No Son Necesarias Bueno Estas Son Prácticas Que Están Conceptualizadas Y Que Están Tipificadas En Esta Ley Como Violencia Obstétrica Como Como Decía La Violencia Contra La Libertad Reproductiva Tiene Que Ver Con La Capacidad De Las Mujeres De Decidir Cuántos Hijos Queremos Tener En Qué Espacio Intergenésico O sea Cuánto Tiempo Va A Pasar Entre Hijo Hijo Poder Elegir No Tenerlos O sea Poder Elegir No Ser Madres También Es Un Derecho Que Debe Estar Garantizado Y Poder Control Sobre Nuestra Salud Sexual Y Reproductiva Estos Forman Parte De Derechos Básicos Que Están Garantizados Por Esta Ley Pero Además Por La Ley De Salud Sexual Y Procreación Responsable Y Que Argentina Tiene Grandes Avances En Esa Materia Y Con Respecto A La Violencia Mediática Estamos Hablando De Todos Los Mensajes Comunicacionales Y Todo Lo Que Tiene Que Ver Sobre Todo Con Los Mensajes Que Dan Los Grandes Medios De Comunicación Y Que Ponen A Las Mujeres En Situación De Vulneración Y De Objetualización De Digamos De Alguna Manera Como Objetualización En Términos De Estéticos Objetualización En Términos De Imágenes Donde La Mujer Como Les Decía Está Puesta Al Servicio De Una La Venta De Una Mercancía O Objeto De Una Violencia Y Que No Son Sancionadas De Alguna Manera No Están Siendo Dentro De Esta Dinámica Como Detectadas Como Reproductoras De La Violencia Una 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 Violación Para Vender Un Gin Por Ejemplo Como Hace Armani Una Una foto De una Violación Múltiple Es una Es Es Puede ser Embarcado Como Violencia Doméstica Porque Lo que Está Haciendo Es Legitimando Una Situación De Una Violencia Extrema Para Vender Un Producto Que Violencia Simbólica Pero La Mediática De Alguna Manera Lo que Hace Es Poner El Ámbito Donde Se Reproduce Eso Digamos La Violencia Simbólica Es el Tipo Y La Mediática Es el Ámbito Que Usa Para Difundirla Me Parece Que Me Estoy Yendo No Está Bien A Ver Si Está Este Video Si Este Video Nos Habla Un Poquito Esto Un Un Ayer Me Pediste Diez Pesos Hoy Me Pediste Cinco Pesos ¿Qué Andas Haciendo De La Plata? Ahora Me Vení Con El Verso Que Te Quiero Con El Seguro Que Andas Con Otros Hombres Contestá Lo que Es Contestá La Verdad Me Estás Entiendo Esto Nunca Te lo Voy A Perdonar Vengo Borracho Porque Vos Me Sacas De Las Casillas Que Y yo vaya a la psicóloga, lo veo que te desayunas. Sos mi peor dolor de cabeza. ¿Por qué me llama la psicóloga a mí? ¿Vos te miraste al espejo? ¿Vos te viste lo que sos? No tenés tiempo para hacer nada, pero para mirarte en el espejo sí. Ridícula. Sí, pita, ¿a dónde vas? ¿De qué me estás hablando? ¿Quería al baile? ¿Vos no tenés ningún derecho de echar baile? Eso es el Che Guevara que va a la marcha con la pancarta, idiota. ¿Qué tiene derecho? Soy yo. Yo puedo salir, vos te tenés que quedar en la casa. Yo no te quería lastimar así como yo lo hice por gobierno. ¿Viste, listo? Hay gente caro. No sé que no soy yo, pero no soy yo. ¿Qué sabéis yo? Bueno, pues ya te voy a pasar lo mismo. Cerca de tu casa hay gente que se junta para ayudarse a salir de la violencia de género. Pregúntale, ¿alguien cerca tuyo sabe? Bueno, sí. Como les decía, ese tipo de violencias son el puntapié, son la degradación de las capacidades y la autoestima de una mujer. Y esos discursos, todas esas mujeres que vieron este video son mujeres que han transitado por situaciones de violencia. Y lo que tiene de interesante el video es, de alguna manera, hace una síntesis de muchas de esas expresiones que buscan justamente degradar, justamente erosionar las capacidades, la autonomía. Y buscan sostener y perpetuar las situaciones de violencia. Quería mostrarles algunos de lo que estábamos hablando antes de la violencia simbólica. Muchos de los tratamientos mediáticos que encontramos de los casos de femicidio ponen el foco en las víctimas y muchas veces muy poco sabemos de los asesinos, ¿no? Femicidas, porque nos pasan, estamos todo el tiempo recibiendo mensajes comunicacionales de qué hacen las víctimas, dónde fueron, cómo se vistieron, si fueron solas, si fueron a buscar trabajo, si qué hicieron los padres, por qué no las acompañaron, si fueron solas como mochileras, si fueron, si justamente estaban solas como desconociendo la compañía de otra mujer, ¿no? Como si fuera un grupo de mujeres, no estuviéramos solas aunque estemos acompañadas de otra mujer. Entonces, ¿qué nos están diciendo? Si no hay un hombre que nos proteja, entonces estamos expuestas. La idea de estar solas es muchas veces esto de poner el foco y de culpabilizar a las víctimas en vez de estar hablando de lo que tenemos que estar hablando, que son de los femicidas, ¿no? Los femicidas que acaban con la vida de las mujeres y que muchas veces lo que hacen estos mensajes comunicacionales es reproducir y poner el foco en los gustos, en las elecciones, en los estilos de vida de las mujeres y lo que hacen es revictimizar y culpabilizar a las mujeres por los asesinatos y la violencia con la que convivimos a diario. A ver este video. A ver este video. con los chicos que no saben mi nombre. La pursuit de la felicidad. Justo como nuestros padres querían. Espero que cuando mi hija crezca, tenga amigos como estos. Vamos a tomar los dulces para los nuestros. ¿Qué es mi hija? Es un hombre que huele como una vagina. Yo vendía mi cuerpo para una burga. Nada me hace mucho más que ver a un hombre con su cabeza blotada. Solo estoy aquí para tu divertida. ¿Qué es lo mejor con esto? Mi butt. Obviamente, mi cleavich puede sellar cualquier cosa. Cuando me reache a mi designer handbag, you know I'm naked. mujer. Mientras miraza. Mientras mejor en el hombres. Inyentes. ¡Muestenas guardias! La idea es con esto poder ver cuáles son estos mensajes, de alguna manera cómo se sustentan Estos hechos que pareciera que no son, claramente no estamos viendo que no son hechos aislados Sino que hay un entramado de jerarquías y de roles de género que todavía están siendo sustentados en distintas dimensiones y en distintas estructuras El nivel comunicacional, los relatos que hay en torno a esto no es menor Porque en definitiva lo que hay aquí es una construcción de sentido Y en definitiva lo que están haciendo es, o lo que se reproduce con estos mensajes Es la posibilidad de que las mujeres no somos sujetas de derechos Sino que somos ciudadanas o sujetas de menor categoría Entonces podemos estar, digamos, de alguna manera cosificadas como un objeto de consumo Y a disposición de la satisfacción del deseo de otro De otro que nos puede usar para su uso y para su deseo La violencia laboral, que esta también quizás es la menos conocida de todas las que vimos Y es bastante novedosa, como les decía, es aquella que se da en lugares públicos y privados Que obstaculiza la contratación, el ascenso y la estabilidad de las mujeres Y que busca o pone como requisitos cuestiones como la maternidad, el estado civil, la apariencia física Y el testeo de embarazo ¿Por qué lo ponemos en consideración? Bueno, fíjense que son requisitos que no importan en la vida laboral de un varón A un varón no le van a preguntar si va a tener hijos, por ejemplo, en una entrevista O si se va a casar O quizás no importaría tanto su apariencia física Como es un dato que sustenta y que muchas veces es, digamos, uno de los requisitos que uno ve en un aviso ¿No? ¿Qué tipo de apariencia deberíamos tener? Cuestiones que para el mundo laboral, por ejemplo, deberían estar asignadas a lo que sabemos hacer La experiencia que tenemos, las facultades que tenemos para desarrollar un trabajo Sin embargo, muchas de estas cuestiones se nos ponen como obstáculos para poder desarrollar Y algo que es importante, que todavía subsiste en muchas de nuestras dificultades Y nuestras desigualdades en torno al acceso al trabajo Es que si bien nosotras en Argentina participamos del mercado laboral en un 47% Todavía seguimos siendo, participamos en el mercado laboral en muchos otros espacios de la vida En la vida política, en la vida cultural, en la vida social, en la vida sindical Sin embargo, no vemos un correlato de la misma naturaleza en la participación de los varones en el ámbito de lo privado Todavía somos las mujeres las que nos ocupamos de muchas de las cuestiones que suceden Intra hogares, ya sea para la reproducción de la vida Como para todo lo que se necesita para que un hogar subsista Y que son tareas y trabajo, vamos a llamarlo trabajo, que no es remunerado Porque nadie, a no ser que se contrate una persona externa a la familia No es un trabajo que se pague En el cual las mujeres destinamos muchas horas de nuestra vida Aquí hay una investigación, una encuesta que hizo el INDEC Sobre la distribución y la participación de los varones y las mujeres en las tareas del hogar En el trabajo doméstico Y lo que vemos es que el 76% de todo lo que sucede al interior de los hogares Es viable por el trabajo femenino Y estamos hablando de trabajo que es indispensable para el desarrollo de cualquier sociedad O sea, ninguna persona se solventa, se desarrolla, se alimenta, se cuida en salud Se tiene una contención emocional sin este trabajo En términos de horas, las mujeres destinamos aproximadamente 6 horas diarias a este trabajo Y los hombres, la mitad, 3 horas por día En Argentina y en todo el país Sin distinción de clase social Sin distinción de nivel educativo Sin distinción de si trabajamos o no por fuera del hogar O sea O sea, no trabajas 8 horas, también tenés las 6 de la casa O sea, 14 horas Exactamente Las mujeres, como les decía Participamos mucho del mercado de trabajo Ahora vamos a ver cómo lo hacemos Pero si estamos ocupadas o no No es distinción por esta cantidad de horas que le destinamos Con lo cual hay un ajuste que por algún lado se tiene que dar Porque si trabajamos 8 más las horas que nos trasladamos Más las 6 horas que le destinamos adentro de los hogares Hay una parte de las horas del día que tenemos que ajustar O es descanso, o es recreación, o es desarrollo educativo, o desarrollo cultural Lo cierto es que esto nos está hablando de una distribución inequitativa Y de una distribución discriminatoria de las posibilidades ¿Cómo afecta esto? Claramente el ámbito laboral Es un ámbito donde las mujeres tenemos muchos sesgos, muchas brechas La más conocida, quizás la que se escucha O las dos que más resuenan es la discriminación salarial Este es un dato La discriminación salarial es por el mismo trabajo y las credenciales O el mismo recorrido, la misma experiencia Una mujer gana alrededor del 27% menos que los varones O sea, un varón que hace lo mismo, con la misma experiencia La misma trayectoria, cobra 27% más que nosotros Solamente por ser varón Solamente por ser varón Este dato es un promedio Hay segmentos de la economía donde esto se intensifica Y se intensifica claramente en las mujeres que tienen menos calificación para el empleo Y lo que es el mercado informal O sea, las mujeres que tienen menos educación Y que están en el empleo precario o en negro, como habitualmente se llama Son las que más sufren la discriminación salarial Cobran entre un 35% y un 40% menos que los hombres en esas mismas condiciones Con lo cual estamos hablando de un fenómeno Que reproduce situaciones de exclusión, de discriminación y de feminización de la pobreza Porque a las mujeres nos cuesta mucho más conseguir medios económicos para poder sostenernos Y en Argentina el 30% de los hogares son hogares que llevan jefatura femenina Es decir, el 30% de los hogares en Argentina son solventados por una mujer que trabaja Y solamente recibe un ingreso La mayoría son hogares pobres Entonces estamos ante un problema Un mercado laboral que incluye a las mujeres pero de una manera muy segmentada Porque también tenemos que tener en cuenta que las mujeres tenemos graves dificultades Para, digamos, la precarización del empleo El trabajo negro, el subempleo, o sea, con menos cantidad de horas Y el trabajo precarizado nos afecta mucho más que a los hogares O sea, si nosotras miramos los indicadores de trabajo informal, subempleo, subocupación Vemos que a las mujeres esas tasas siempre nos vemos más representadas O sea que tenemos muchas más dificultades para poder tener espacios laborales Donde la participación sea equitativa Y donde este tipo de prácticas discriminatorias en el empleo nos afectan mucho más Y otra de las cuestiones que es muy significativa de este espacio Y que siempre resuna mucho es La imposibilidad de las mujeres de acceder a puestos de decisión O sea, vemos que estamos muy representadas en las bases de las pirámides Pero tenemos muchas dificultades para acceder a puestos de decisión De dirección, de conducción, de jefatura Esto claramente se relaciona con que seguimos siendo nosotras las que nos ocupamos Mayoritariamente de todo lo que sucede en los hogares Entonces, una mujer que tiene que trabajar seis horas adentro de su casa Y más las horas de empleo Tiene graves dificultades para poder participar Y para poder competir en un puesto de decisión Que lleva mucha disposición horaria Mucha predisposición de tiempo Incluso a veces de traslados Y eso cuando uno tiene hijos pequeños Uno tiene temor de que esto por los hijos Si el hijo se enferma no va a poder venir Entonces es como que el hombre tiene la misma cantidad de hijos Pero por ser hombre no estaría dentro de esas tareas que tiene que hacer Claro, porque hay alguien en su casa que se encarga de todo eso Entonces no es un tema No es que un hombre va a tener un tema de promoción Porque tenga hijos No es algo que ni se cuestiona Muchas veces esas posiciones directamente no se las ofrecen a las mujeres Porque son mujeres con hijos Entonces, ni siquiera es una decisión nuestra O si no es con hijos, por ahí decís que Estás en pareja, ¿cuánto hace? Y esta se va a casar y va a tener hijos y también Son esas cuentas que suceden Y que realmente generan muchas desventajas Y muchas brechas para las mujeres Lo cierto es que la foto al día de hoy Nos da que las mujeres Estamos en Argentina, por ejemplo Cerca del 3% de las empresas están conducidas por mujeres Fíjense la poca representación que tenemos Y podemos ver fotos similares en distintos espacios En la vida sindical En los ámbitos judiciales La pirámide tan sobre representada en la base por las mujeres Es una problemática que afecta a distintos ámbitos de la vida Vamos a ir a esto Bueno, esta es la diferencia de ingresos entre varones y mujeres Que hay, es un último dato que da el INDEC En el tercer trimestre del año pasado Pero fíjense la diferencia que hay entre los ingresos mensuales Entre varones y mujeres Estamos teniendo una brecha muy significativa Porque las mujeres no llegamos a 10.000 pesos en promedio Y los hombres están por encima de los 12.000 Esta diferencia de ingresos se traduce, como les decía Este dato es de América Latina Pero se los traje porque me parece que es significativo Para ver Cómo estamos las mujeres subrepresentadas En las proporciones de abajo Que son las poblaciones sin ingresos propios O que están inferiores al salario mínimo Es un dato muy significativo Que nos habla del fenómeno de la feminización de la pobreza Las dificultades que tenemos las mujeres Para poder tener un ingreso que nos permita solventar a nuestras familias Y solventarnos Y un desarrollo económico que permita tener una vida digna Si se quiere Porque estamos hablando de ingresos inferiores al salario mínimo Es mujeres pobres o indigentes Con respecto a este último punto Me gustaría Hacer referencia Que no lo dije En la violencia En la violencia económica Opera fuertemente como un ejercicio de control y dominación Porque justamente una mujer que no tiene acceso A ciertos recursos económicos Tiene graves dificultades para romper los circuitos de la violencia Para poder salir de la violencia Para poder tener un sustento Y no depender de un otro De ese otro agresor Entonces Es muy importante que podamos trabajar En la autonomía económica En la posibilidad de generar Un ingreso Que permita a estas mujeres No depender del ingreso De ese otro agresor Para poder salir Muchas veces las mujeres Dan cuenta de que no han podido Durante años Y han soportado Más de 20 25 años De vínculos violentos Porque no tenían Un lugar Donde ir De una casa Donde ir Un ingreso Para poder sostenerse Y esta situación de dependencia Se intensifica Cuando hay hijos Y cuando A esos hijos Hay que sostenerlos Entonces No Muchas veces Es un impedimento Casi Un impedimento Que no se puede sortear Entonces Es muy importante Trabajar En lo que es El ejercicio Y la autonomía económica Y sobre todo Trabajar En los espacios laborales Donde hay mujeres Que están siendo Víctimas de violencia Para que Para que Quizás Esos obstáculos Que se encuentran Cuando una mujer Está siendo violentada Que no puede ir al trabajo Porque Porque está toda golpeada O porque necesita Ir a hacer trámites O porque Porque bueno Porque físicamente O emocionalmente No está predispuesta Perder un trabajo En ese contexto Muchas veces Es Perpetuar Por mucho más tiempo La violencia Entonces Existen Iniciativas Que se están Difundiendo Que son licencias Especiales Para mujeres Víctimas de violencia Para que El ajuste No sea La pérdida Del empleo Sino Poder darle Una contención Adentro del empleo Para que esa mujer No quede Absolutamente Desprotegida Por último Quería Darles La línea 144 De El instituto Nacional De las mujeres Lo que antes Era el consejo Nacional De las mujeres Era difícil Contar con Un recurso A nivel nacional Porque cada uno De los lugares Donde ustedes están Tendrán sus propios Recursos Sus propias líneas De atención Y de servicios Pero me parece Que la línea 144 Es una línea Nacional Que atiende Todos los días Las 24 horas Donde Las operadoras Están muy Capacitadas En En todas las Cuestiones Que estuvimos Trabajando Y donde En caso de necesitar Pueden llamar Sean Ustedes Las personas Que están viviendo Violencia O alguien De su entorno No necesariamente Tiene que ser La persona Que está siendo Violentada Puede llamar Para recibir Asesoramiento Lugar donde Hacer las denuncias Si ese fuera El caso De Digamos La elección De la mujer Hacer la denuncia Y Allí van a recibir Información Calificada Es decir Con Operadoras Con Con formación Asesoramiento Y Reciben Todas las denuncias Que estuvimos Todos los tipos De violencia Que estuvimos Trabajando No tan solo La violencia Física Y doméstica O sea No reciben denuncias No Asesoramiento Asesoramiento Y lo que van a Lo que van a recibir Es el Contención Claro Es el El lugar Donde En cada lugar Del país Pueden acercarse Para poder Hacer una denuncia Este es Ah Quiero El videito Lo tengo Al otro lado Acá Nos está viendo Un pantazo De ver La línea 144 Es una línea De orientación A mujeres Mítimas De violencia La mayoría De las Profesionales Y los Profesionales Acá Son Psicólogos Y psicólogas Trabajadores Y trabajadoras Sociales Abogados Y abogadas Muchas mujeres Para que Para que Para que Lo tengan La verdad Que es Súper interesante A mí Las cifras Me dejaron Un poco Un poco Helada No pensé Que era tanto No sé Me gustaría Hacer un intercambio El tema El tema Súper interesante Está para que Te invitemos Otra vez Para que Puedas seguir Profundizando Fuiste sumamente Clara Voy a Hacer A ver Vamos a ir A alguno De los puntos Me voy a acercar Porque yo estoy Cada día Más chica Acá Tenemos Sí Tenemos Nazaret Cuenta General San Martín Caicorria Cañada A ver Las chicas de Cañada Que ahí hay tres chicas Para que nos puedan Dar una devolución Lo que les voy a pedir Lo único Es si se pueden Acercar al micrófono Porque No Para que las escuchamos Que lo activen Y se acerque Las chicas de Cañada Si nos cuentan ¿Qué les pareció? Hola Hola ¿Cómo están? Sí Se escucha perfecto Bueno Nosotros Pertenecemos A una Grupación De la Cañada De Gómez Justamente Estamos trabajando Con la misma Información Que nos Estábamos A ustedes Nos interesó Muchísimo La charla Y Bueno Esperamos Que se pueda Seguir trabajando Mucho más Acá Porque O sea Con el tema Denuncias Acá en esta ciudad Hay cinco denuncias Por día Bueno Hay muchos Habitantes Y es muy poca La cantidad De personas Que realmente Se atreven A hacer la denuncia Sí Atreverse ¿No? Sí 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 El atreverse A hacer la denuncia Es un tema Que muchas veces Se minimiza ¿No? Una mujer Para llegar A hacer una denuncia Atraviesa Por muchos Miedos Justamente Mucho Mucha vergüenza No es un paseo Ir a hacer una denuncia De violencia Entonces Cuando se desconoce Cuando se De alguna manera Se cree De esa denuncia Lo que está pasando Es Que hay una Revictimización ¿No? Hay un proceso En el cual Se reproduce La violencia Porque Lo que hay Es una violencia Institucional A esa mujer Entonces Sí Acá Disculpa Acá lo que tenemos En la comisaría Justamente De la mujer Cuando una Se va a acercar A hacer la denuncia No te encontrás Con la O sea Tenés que esperar A que venga La chica Que esté De guardia Y recién ahí Podés hacer la denuncia Como puede demorar 15 minutos Como puede venir Una hora Dos horas después Claro Cuando te encontrás Con esa situación No solamente Llegando a la comisaría Que no encontrás A la chica De igual La comisaría Justamente a la jefa Que te tome la denuncia Sino que también Te encontrás Con La misma chica De la comisaría De la mujer Que en lugar De contenerte Te culpa Donde empieza A cuestionar Que si estás Si realmente Fue como vos lo decís Que Cómo fue la cachetada Cómo fue el golpe Qué motivos Tuvo él Para que una Esté en ese lugar Volvés nuevamente A la casa Donde Padeciste la violencia No tenés Ninguna contención En sentido psicológico Ni con un médico Ni con un médico Que te pueda revisar En el momento Hay mucha demanda En lo que es La comisaría De la mujer Acá Para la tercera Y más con el tema De sobre la restricción La previsión De acercamiento En la perimetral Acá no se respeta Y hasta que vos llamás Y denunciás Que se te acercó El agresor Pueden aparecer Media hora Una hora después Que es El tiempo suficiente Como para que El agresor Pueda cometer Cualquier Locura Lo que es El sistema Del botón antipánico O alguna otra Medida de protección Está funcionando Actualmente O el único Recurso Es la perimetral Que están Pudiendo acceder Acá hasta ahora Por el momento Solamente Podemos Podemos trabajar Y contamos Con lo que es La perimetral Que directamente No se trabaja Como se debería Trabajar Estamos pidiendo Lo que es El botón antipánico Que eso también Lo estamos Lo seguimos Trabajando Con el grupo En conjunto A la municipalidad Pero hasta ahora No recibimos Respuestas Es fundamental Que las personas Que están Que están A cargo De estos servicios Tengan Una capacitación Suficiente En perspectiva De género Y capacitación En violencia De género Para que Justamente No No reproduzcan Estas situaciones Que estás contando De culpabilizar De culpabilizar Y de poner el foco En que hicimos Las mujeres Para que nos peguen O sea Como que nosotros Estamos buscando Buscando Ser castigadas O que Algunas de las De las acciones Que hacemos Sean Sean justificación Para las violencias Para las violencias Y tener Y tener Los derechos Garantizados Esa es Tu recomendación Mi recomendación Sí Sí Seguir insistiendo Y seguir haciendo De alguna manera Tomando Tomando una presión Colectiva Colectiva Comunitaria La organización De las mismas Mujeres Para que Para que esto Que es un derecho Que debería ser Garantizado Por el Estado Deba Justamente Deba Tenga Tenga La efectividad Y la Y la protección Que Que Actualmente No No contamos ¿No? Sí No solamente eso Porque No sé si estarán Al tanto De lo que es Acá en el juzgado De familia Contamos con Una jueza Beatriz Fabré Ella lleva Todos los casos De violencia Y Lo que tenemos Es una jueza Justamente Que está siempre A favor del hombre Qué cosa rara Chicas Que han sido Que han padecido Violencia Por parte del marido Obviamente Y que los chicos Terminaron Como en mi caso Con el papá O si no Asimismo También hubo Chicas Que han llevado Los hijos Todos Lastimados Justamente por eso Y así todo Ella les da El régimen De visita Para que los pueda tener O sea Siempre Nos acusa Nosotras Con el dedo Y a ellos Obviamente Les da la libertad De poder Continuar Como si nada ¿Ustedes han tenido Algún tipo De demanda Con respecto A alguna Denuncia A algún Centro O han podido Acceder A alguna Especie De reclamo Con respecto A este tipo De prácticas Sí Sí Ya hemos Juntado Firmas Todo Incluso Tiene denuncias Ya hechas Pero no sé Por qué motivo Ella sigue todavía En su cargo Me dijiste Fabré Fabré Beatriz Fabré Bueno Tomamos nota Igualmente Creo que es algo Es una práctica También Bastante habitual Dentro del ámbito Del poder judicial Que los fallos Y demás Tengan Tengan Alguna perspectiva Tenga una Perspectiva Bastante machista Y culpabilizando A las mujeres De este tipo De prácticas Como te decía Es Por parte Del Estado Imprescindible Tienen La responsabilidad De Generar Medidas De protección Pero Muchas veces Esto no No sucede ¿No? Como nos estás contando Nos estás contando En dos Lugares tan sensibles Como es el poder judicial Y Y Las fuerzas de seguridad ¿No? Que justamente Tienen que dar protección Y tienen que establecer Las medidas Para que Para que Una denuncia No No siga escalando Y termine En En casos más extremos De violencia Como Como contábamos Sí La verdad Que sí Bueno Chicas De Cañada Muchísimas gracias Por Por estar ahí Igual Las vamos a poner En contacto Sí Después Nos vamos a En contacto En el mail Fanny Nuevamente ¿Qué te pareció? Fanny siempre tiene Un punto de vista Crítico Buenísimo Para todos los temas Sí Estuvo la mañana En otra Con nosotros No se escucha Se escucha mal Fanny Ponete más cerca Del micrófono ¿Ahí me escuchás? Sí ¿Mejor? Sí Nosotras no A ver Fanny Por eso En las chicas De Cañada No te escuchan bien Sí No tengo micrófono Sino la compu Acá al frente Ah Está con el de la compu Por eso A ver ¿Ahí me escuchás? Sí Mejor Me encantó En la videoconferencia O sea Esto de Tener más noción De las cosas Que están pasando ¿No? Me llamó mucho La atención A nivel laboral Lo que está pasando Con las mujeres Que todavía En esta Década Que estamos En este siglo Que hasta Económicamente Cómo se bajan Los sueldos Porque Sobre ser mujer Este Y bueno Que tendríamos Que seguir luchando Para que Ser iguales Porque es la igualdad ¿No? Yo creo que Como la nueva naturaleza Y el yin y el yang Como uno habla Estamos todos Conectados Para Para estar en este mundo Ser Íntegros Y esto que pasa ¿Viste? Uno se queda pensando ¿Por qué Seguimos con estas cosas Que fueron Desde hace Tantos años Acá ¿No? Y bueno Eso me quedo Con eso De poder Que esta información Sirva para que Todas podamos Encontrar La igualdad No quiere decir Que uno sea Más o mejor Que el otro Sino el igualdad Entre todo Así que muchas gracias No Fanny Muchísimas gracias Nazaret Rosario Hay mucho Igual un par Se cayeron Si te escuchamos ¿Cómo estás? Bueno Muy bien Gracias Adiós Por suerte acá La verdad Felicitarla Por la videoconferencia Nos gustó mucho Muy emotiva Verá que me voy a poner En cámara Ahí nos vemos Hola Muchos hombres Ahí Ahí los vemos Y las vemos Pertenezco a la asociación Nazaret en Rosario Casa Pablo Valenti Y bueno De vuelta a decirles Felicitarla Por la videoconferencia Ayuda mucho Aprendemos un montón La verdad Que somos muchos chicos Acá en la casa Somos 120 asistidos Y deben haber 20 mujeres solamente La mayoría Somos Todos hombres Y sirve para Para aprender Un poco más Con nosotros Las compañeras Las tenemos que cuidar Respetar Así que Sirvió de mucho Esta videoconferencia La verdad Que muchas gracias Bueno Gracias a ustedes Es importante Que tengamos Público masculino En eso Porque es un tema Que no lo vamos A solucionar En tanto En cuanto No nos comprometamos Tanto varones Y mujeres Para erradicar La violencia Y todos Podemos hacer algo Todas Y todos Podemos hacer algo Para esto En lo pequeño Y en lo más grande Podemos Podemos intervenir Para que Y modificar Prácticas cotidianas Que hoy Subsisten Y que persisten Y que hacen Que la violencia Se reproduzca Así que Muchas gracias Por haber Escuchado Y me alegro Mucho Que les haya gustado Gustado la charla Nos quedó Nos quedó Puerto General San Martín También un hombre No Y al costado Hay alguien Pero no vemos Bien por la cámara Hola Ahí hay una Hola ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy bien Bien Muy bien Nosotros acá Me llamo Marisa Me pareció muy interesante La charla Me parece que hay que Ahondar más en un aspecto Que no se toma Que creo que es Un eje Te diría hasta Casi Crucial Que es el tema De la propiedad privada En la sociedad capitalista La propiedad privada En la sociedad capitalista Si bien Digamos Este tema Surge ya En tiempos de Amurabi Cuando A la mujer Se le arroja Al agua Digamos Es infiel ¿No? El primer código De la humanidad Por lo menos Así considerado Para esta parte Del mundo ¿Qué es lo que No se hace? El tema De la propiedad privada Juega un rol Funeral Y que tiene que ver Que el sistema Capitalista Ha ahondado Estas competencias Porque la mujer También Es objeto De apropiación Mejor dicho Por parte del hombre Como la sociedad La sociedad capitalista Independiente La mujer Producto De esa cosificación Fue Cámbitos Masivos De comunicación Y Este Moralmente Juzgado No de la misma forma En que se lo juzgó Alón Es un mal Es decir Todavía Seguimos siendo Juzgadas Con una vara Digamos Con la cual El hombre No es medido Perdón Una vara Con la que El hombre No es medido O sea No somos Medidos Con la misma vara Desde el punto De vista cultural No ya Desde el punto De vista Curídico ¿No? Desde el punto De vista cultural Moral Ético Si nuestras Estas 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 Sexuales Digamos Son jugadas Desde otro ángulo Desde otra mirada Digamos Uno debe Desguardar Los valores De la familia Que en realidad Son acciones compartidas Y si no Salvamos la familia Hagamos otra cosa Sí Lo que decís Sobre la propiedad privada Si bien Lo que se llama La división sexual Del trabajo Que es esta división De lo que Habitualmente Hacemos varones Y mujeres Existió Antes del capitalismo O es precapitalista Antes Las familias Tenían Divisiones Menos estrictas Digamos Todos participaban Participaban De la vida Comunitaria Además de Unidades económicas Mucho menores Vinculadas Con la tierra Y las divisiones No eran tan tajantes Como sí sucede En el mundo capitalista Donde Las esferas De lo público Y privado Se dividen Y esta cuestión De salir a vender La fuerza del trabajo Está tan vinculada Con el mundo De lo masculino Y el mundo De lo reproductivo Y lo privado Queda Como esfera Netamente De lo femenino Y donde hay Ese escenario O ese ámbito Es el ámbito De competencia Por excelencia De las mujeres Y lo público Lo privado Lo productivo Lo económico El poder Y el ejercicio Y la participación De En el ámbito De lo público Queda incindido Como El mundo Por excelencia Masculino Eso Eso todavía Sigue Reproduciendo Muchas de las Cuestiones De las Igualdades Que hoy Vivimos Esto de Que las mujeres Seamos todavía Las principales Responsables Tiene una Tiene una Explicación Y está Sustentada En esta División Sexual Del trabajo Que se Profundiza Con el Capitalismo Así que Comparto con vos De que es un Análisis Que debemos Hacer Y que Y que Me parece Súper Interesante Pero bueno Podríamos estar Hablando Por lo menos Dos horas Más Del tema Me parece Que Que lo Podríamos Profundizar Muchísimo Pero Pero Comparto Que es una Dimensión Analítica Que la Tendríamos Que Tomar Un abrazo A ustedes Bueno Se extendió La verdad Que es Súper Interesante Te vamos A invitar Entonces Para Una Segunda Con gusto Genial Bueno Vamos a Ponernos ahora Todos en contacto También Con la presentación Que diste hoy Y bueno Los esperamos Hoy vamos a pasar La fecha De la última Del cierre Que va a ser En diciembre Mediados de diciembre Y bueno Como siempre Les agradecemos A los puntos Por estar ahí Porque bueno Gracias a ellos Por hacer nuestro trabajo Como decimos siempre Bueno Nos vemos Entonces En 15 días Para continuar Con finalizar El ciclo De Acá De Federalizando Derechos Gracias Gracias